Bueno, hemos venido a una salida de terreno hoy día, domingo 9 de septiembre, que estaba planificada con mucha estelación, a propósito de una investigación que Rutas de Nuestra Geografía Sagrada ha estado desarrollando los últimos 5 años, sobre el lugar de origen de la llamada Piedra del Sacrificio, que alrededor de 1880 extrajo José Torío Medina, entendemos de esta área, del sector de Miraflores, muy cercano al pueblo Curacabí, nos ha acompañado la Fundación Roble Alto de Lampa, nos ha acompañado el Grupo Tacita, su director Marcos Moncada, que está con nosotros hoy día, y vinimos a buscar una cascada, la famosa cascada de este sector, el camino de acceso, se llama Camino a la Cascada precisamente, y terminamos llegando a este lugar, que no sabemos si es efectivamente la cascada que todo el mundo menciona, o es simplemente un lugar donde se producen terrazas que forman pequeñas, pequeñas cascadas, que tiene una conformación rocosa bastante especial, pero que no nos dice, y los indicios no nos permiten señalar, que haya sido efectivamente el lugar de donde se extrajo la Piedra del Sacrificio Planolítico, que está en la pared del Museo Huicoño Maquina. Es una salida donde han participado alrededor de 20 personas, entre ellos geólogos, arqueólogos, biólogos, geógrafos, una diversidad de profesionales, historiadores incluidos, todos a venir a buscar el lugar de origen de esta piedra famosísima, que si lo encontramos esperamos haber hallado entonces el sitio incaico más importante, o uno de los más importantes del Tahuantinsuyo en Chile. Así que con estas imágenes le agradezco al grupo Tacita habernos acompañado como siempre, en estas salidas de ruta de nuestra febrería sagrada, y esperamos en una nueva oportunidad que vengamos a visitar el lugar, encontrar definitivamente de dónde salió la piedra del Museo Benjamín Huicoño Maquina. Seguimos en rutas de nuestra febrería sagrada.